10 candidatas representantes de igual número de barrios de Ocaña estarán concursando por un título en el reinado de la tercera edad. Como es usual, cada 2 de enero el barrio Villanueva se engalara con esta tradición que reúne a decenas de personas en torno a una pasarela. Las protagonistas son mujeres de la tercera edad que se inscriben previamente para participar como candidatas y obtener un destacado lugar. Aunque lo importante nunca han sido las coronas y los premios, sino pasarla bien y divertirse. El reinado va a estar el 2 de enero, a la una y media tienen que estar aquí las señoras, salimos con la chiva, hacen recorrido por San Agustín hasta Santín y regresamos otra vez acá de nuevo. El reinado de la tercera pues ya estábamos, ya estoy organizando, ya va saliendo todo bien. ¿Y qué? Y a participando las señoras que no se nos olvide venir a la una y media a la tarde para salir el evento, para hacer el evento. El reinado es a las 7 y media empieza el reinado acá en la prazo de Leta y de ahí salen después de la coronación y se termina aquí en mi casa. El Ubito, San Fermín, La Quinta y Promesa de Dios son algunos de los barrios que tendrán representación en el reinado de la tercera edad. Y es que lo que comenzó como una idea sencilla para entretenerse en el barrio Villanueva se ha convertido en un evento infaltable previo a los carnavales. Tanto así que algunas administraciones municipales, como la del actual alcalde Samir Casadiego, han respaldado la actividad y la han incluido en la programación de las festividades de comienzo de año. Bueno, la tradición la hicimos un 2 de enero para pasar el rato aquí en Villanueva con las señoras y eso cerramos aquí en este lote, en esta callejuela, con tela, trap, saco y todo eso. Y vamos a ver que cuando ya estábamos adentro en el reinado, entonces cuando se llenó allá, me rompieron todo. Entonces hay mismas señoras de aquí del barrio que ya murieron, que a mí está Quintero, Juez, Rangarita, toda la gente de aquí del barrio. A mí les gustó mucho, entonces lo primero que me dijeron, esto tiene que salir a la luz de la calle. ¿Y dónde fue? En la plazoleta. Cuando eso no había tarima, no había miniteca, no ni nada. Sencillamente se fue haciendo el reinado acá en el... y vieran con taburetes y eso. Han sido décadas realizando el reinado cada año, con excepción de comienzos de 2021 que no se pudo realizar el certamen debido al auge de la pandemia del COVID-19. Para este 2022 el certamen va con todas las de la ley y hay una programación diseñada que incluye algunas muestras culturales. Que disfruten aquí el reinado en la tercera edad. Se va a tapar las calles acá porque no hay reina central ni nada, es como se va a llenar la calle. Y va a estar bonito el evento porque vienen unas danzas, van a bailar ahí. Entonces va a estar bonito el programa. El reinado de la tercera edad surgió en el año de 1982 y la idea es que el legado y la tradición perduren en el tiempo para que la comunidad ocañera siga disfrutando de estos espacios que promueven el esparcimiento y la cultura en el municipio. Gracias por ver el video.